Tustepec VIP.com presenta Espectacular, muy contento porque he tenido mucho apoyo de toda la gente, de mis amigos, de toda la gente me siento realmente, tengo que disfrutar a lo máximo este carnaval ¿Qué sorpresas, qué regalos tienes para toda la gente que te visite o nos visite en el desfile de este carnaval? Pues por ahí tengo muchas sorpresitas para los paseos, los papakis, también esperando que me acompañen a los paseos en los papakis Hay muchas sorpresas por delante, todavía que no las puedo decir Eso es lo que quería que nos dijeras, pero bueno, algo que nos quieras decir, agregar aquí a la gente que nos está viendo para que se venga también a disfrutar de este carnaval Porque nos miran, en donde llega el internet nos están mirando Sí, bueno, pues que se vengan y que nos reventemos en los papakis, en los paseos Mi coronación va a ser el día 24 en el Parque Juárez, a partir de las 8 de la noche Les hago una cordial invitación para el sábado 5, perdón, que vamos a tener una verbena en la cancha del Panteón Municipal A partir de las 7 de la noche vamos a tener un sonido, por ahí vamos a tener una batucada, creo a las señoras del Inapán, del Danzón A lo mejor por ahí una exhibición de salsa, a bailar todos hasta que el cuerpo aguante Algo que le quieras decir a nuestros amigos de Tucepec VIP, un saludo, no sé, algo Pues, un saludo mandarles y pues muchísimas gracias porque mucha gente, porque soy nativo de aquí de Tucepec Que me ha apoyado y me sigue apoyando Bueno, eso es todo, muchas gracias y felicidades Gracias, gracias Tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas, anúnciate en nuestro portal web Contáctanos, escríbenos a info arroba tuxtepetdip.com O bien llámanos al móvil 287-114-8290 Tuxtepet, Oaxaca, México